Fructuoso López, presidente y fundador de Homa Sport, ha visitado las instalaciones del Centro Ocupacional y de Día doctor José Portero en Dos Rijos, como padrino de Mar Sodeto. Ha sido acompañado por el alcalde, Anastasio Arevalillo, y la concejal de Bienestar Social, Rosa María Quirós, quienes, junto con profesionales del centro, le han estado mostrando las diferentes aulas de las que dispone. Me han llamado la atención bastantes cosas que no me esperaba. De la forma que trabaja el profesorado con los chavales en cada sección, cómo está preparado para sacar lo mejor de cada uno. Ahora estamos en el taller donde se están fabricando unas piezas que luego se pueden vender porque es algo interesante y me ha gustado mucho cómo es el centro y el ambiente que hay de profesorado, de alumnos. La verdad es que me he quedado sorprendido. Me ha encantado de que haya podido venir el padrino de Mar Sodeto, que además tiene doble función como padre y como padrino. Y nada, estamos desde el Ayuntamiento de Torricos, encantado que venga a verlo, que vea las instalaciones, que vea lo que se hace aquí, que seguimos apostando por este centro ocupacional y de día. La visita ha finalizado en el centro de atención temprana de la localidad, que ha ampliado sus instalaciones a seis aulas más, y con ello ampliando también su personal para que los 320 niños y niñas que acuden sean atendidos de forma individualizada sin ningún tipo de problema.